Porque sin duda queremos preguntar cómo avanza el estado de Mendes. La princesa que nosotros estuvimos dando el seguimiento. ¿Cómo está su hija? Pues gracias. ¿Está dormida? Sí, está dormida. ¿Está dormida ahorita? Sí, está dormida. ¿Cómo ha estado la situación con ella? ¿Cómo ha avanzado? Pues verdad, ahorita pues ya Dios lo hace todo. Mire, yo no lo he llamado, va por pena. Pero no se preocupe usted. Sí, verdad. Mire, ahorita para el fin de este mes supuestamente le programaron una cirugía. Para poderle sellar la colostomía. Y le quieren hacer una cirugía que le van a anexar lo que es la vejiga con la uretra. Porque le quieren poner un tubito. Porque ahorita no está drenando bien, no está drenando bien. Porque si no le hacen esta cirugía, a futuro puede tener problemas en los riñones. Y como me dijo el doctor, ¿qué querés? ¿Que salvemos los riñones o que tenga problemas renales? Le dicen, no, doctor. Mire, me están pidiendo tres grapas quirúrgicas. Cada grapa vale tres mil empiras. ¿Cada una? Cada una. Bueno, ese es lo que me dijo la doctora. No las he cotizado porque no tengo el dinero. Y me pidieron unos catéteres, doble J, no sé qué. Ahí dice en el papelito. Son cinco. Para poderle hacer la otra incisión que le van a hacer. Y como me dijo la doctora. Mucho mejor que logres conseguir todo eso que te estamos pidiendo para poder hacer las dos cirugías. Una cirugía larga es de riesgo, pero lo que te estamos pidiendo es para que sea súper mejor, más rápido. ¿Y si le hacen eso a la niña ya quedaría un poco mejor ya? Sí, ya le, ya piaría por normal. Este, va un tubito, le van a dejar una incisión aquí para que orine, para que no tenga problemas con los riñones. Y después sería lo de ortopedia. Pero fíjense que, verdad, ya Dios lo hacía todo. Por parte de ortopedia, de la Fundación Ruth Paz nos mandan para Estados Unidos. Sí. Porque, va, la cirugía que mi hija necesita fueron claras. Aquí no se puede. Y gracias a Dios, Dios me abrió las puertas en la Fundación. Me están ayudando con verdad para poder ir allá. Necesito sacar los pasaportes. No sé, la Fundación como que me va a ayudar por ese movimiento. Tengo que ir a Tegucigalpa para que me sellen los pasaportes. ¿Tengo que ir a Tegucigalpa? Sí. Y ahorita que me están, me pidieron los datos de mi esposo para que él pueda ir a firmar la actualización, que la niña salga fuera del país. O sea, prácticamente, así a grosso modo, lo que usted me ha dicho ahorita, es ocuparía más de 10.000 lempiras prácticamente para comprarle la grapa a la niña. ¿Qué más me dice? Unos catéter, doble jota que le piden, que cada catéter vale 1.300 en la agencia Matamoros y son 5 que me están pidiendo. Y dos pintas de sangre, pero mi esposa va a donar uno y una amiga me va a donar otra. Por eso no tengo problema, gracias a Dios. Bueno, entonces usted haga lo que paga para cotizarlo y nosotros vamos a ver también cómo buscamos ahí la forma. Usted sabe que los buenos no leen siempre. No, sí, créanmelo. Yo, desde la semana pasada que me dieron el diagnóstico, ¿verdad? Y me dijeron eso. Y yo estaba, ¿será que les hablo o no les hablo? Y no tenga pena, porque nosotros estamos para ayudar, para eso, para un servicio social siempre. Están molestando, no es bueno. Pero bueno, ya Dios gustó todo. Yo entiendo, yo entiendo, pero señoras y todo. Así es. Bueno, ella me ha comentado, recordemos que hace unos meses atrás, compañeros, nosotros estábamos dándole seguimiento a la pequeña. Sin duda, pues, algunos hondureños, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en Estados Unidos, en Canadá, pues, nos apoyaron también para comprarle unas cositas a ella. Y gracias a Dios le consiguieron algunas cositas, unas sillas de ruedas también que le vinieron a donar. Sin embargo, pues, ahorita ya viene la otra parte, esta otra cirugía que deben de hacerle. ¿Cómo se llama la cirugía? Pues, la cirugía es el sellamiento de colestomía y una que le van a ponerle un tubito aquí para que drene. Ah, eso es lo que falta ahorita. Sí, ahorita. Y después, por parte de la ortopedia, en enero vamos para Estados Unidos. Usted me dice que ya con la fundación... Ruth Paz, sí, con la fundación Ruth Paz. Gracias a Dios, imagínese. Es que Dios hace cosas grandes. Yo no me lo esperaba, pero, ¿verdad? Ya me confirmaron que en enero vamos para allá con mi hija. Como me dijo la doctora, sí, yo hablé con la doctora por medio de esta cirugía que le quieren hacer, ¿verdad? Y como me dijo ella, este... ¿Qué se le hagan? Me dice, si toca quitarle eso y ha puesto en Estados Unidos, usted bien sabe que ya está avanzada la medicina. Usted permita lo que le hagan ahorita porque urge salvar los riñones. Porque la niña no está drenando bien. La pequeña Génesis va para Estados Unidos. Sí. Bueno, Dios sabe lo que hace. Ella está emocionada. Créanme, lo que ella está súper emocionada. ¿Qué le comentó a usted? Sí, ella está emocionada. Ella dice que allá le hubiera comprarnos el queque. Bueno, me dice, mami. No sé, mi amor, le digo. Está muy contenta ahí ahorita. Porque como le va a estar en avión, vamos a ir ahí, me va a dar el sopón. Y le digo, no, mami, me dice, vamos en avión, dice. Bueno, sin duda me alegra que una fundación le está ayudando a ella para este trámite de la ortopedia. Sin embargo, para esta otra operación que deben hacerle, pues ellos están viendo cómo consigue el dinerito para poder salir adelante, para podérselo hacer. Y nosotros vamos también a mover nuestros deditos, como dicen, para ver si ahorita, que ya estamos a 10 días de las elecciones, pase todo esto. Cuando algún político le diga, de buen corazón, voy a ayudar y todo. No que solamente van a andar pensando en propaganda o en estarse sus cuatro años ahí y todo eso. No se vayan a preocupar. Vamos a ver cómo puedo. Les agradezco. Créanme lo que va. Dios los bendiga porque uno no puede, pero... Dele, dele. Gracias. Gracias. Gracias.